este jueves 5 de mayo la luna ya pasa al signo de cáncer ya pasamos hacia un signo cardinal la luna en cáncer nos está haciendo tomar asuntos relacionados a casa familia estabilidad en el hogar y ponernos de acuerdo con algún asunto relacionado a los hijos relacionado al hogar cocinar tomar un curso de cocina hacer algo nuevo con tu cocina organizar tus espacios familiares tu casa tu cocina tu cuarto hacer una reorganización en estos espacios lo puedes hacer este jueves este viernes este sábado la luna en cáncer está haciendo cuadratura un aspecto de tensión a venus en aries es un fin de semana atropellado para mis amigos cardinales cáncer libra capricornio y aries podemos estar acelerando procesos en el amor demasiado desesperados intensos celosos en el aspecto amoroso en el aspecto de relaciones así es que pues bueno bájenle un poquito a la intensidad mis amigos cardinales en cuestiones de relaciones y en el sol en tauro está haciendo conjunción a mi a mi amigo urano en el signo de tauro solo haciendo conjunción a urano guau es un chispazo de adrenalina es como que te está cayendo un rayo en este momento con esta conjunción de solo urano los rayos caen intempestivamente las noticias se dan aceleradamente recibes una sorpresa inesperada con esta conjunción de solo urano principalmente para mis amigos fijos tauro leo escorpio y acuario del segundo decanato de los 20 a bueno de los 15 a los 25 grados si tú tienes tu sol luna mercurio venus marte en signos fijos tauro leo escorpio y acuario prepárate para recibir sorpresas inesperadas una noticia que te saca de la caja que te saca de la norma principalmente si tú tienes tu sol tu ascendente de los 15 a los 25 grados de tauro leo escorpio y acuario prepárate para una semana en donde te saca te sale te sales de la rutina te sales de la norma haces cosas creativas diferentes locas fuera de la caja entonces así es esta semana principalmente para mis amigos fijos una semana en donde te cae un rayo inesperado te cae una sorpresa inesperada recibes una noticia inesperada para mis amigos de signo fijo y la luna en cáncer está haciendo cuadratura quirón en aries es una semana para los signos cardinales cáncer libra capricornio y aries para sanar heridas de la niñez sanar un golpe al ego dialogando sacando una una herida de tu niñez a través de una terapia a través de una plática con alguien importante pues sanas algo relacionado a tu niñez y pues bueno pasamos hacia el viernes 6 de mayo familia astrológica y 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